Soy de Landa Sur y Santander De raza caotera que me vio crecer Para los que me apoyaron que les vaya muy bien Que cuando sea famoso les cantaré también Javier Antonio me llamo yo Un hombre con sueños y humilde a la vez Felices en todos para cantar Al estilo norteño se baila muy bien Y mi Landa Sur y pueblito muy querido No todo está perdido lo quiero ver crecer Los campesinos que trabajan sin tristeza Y ponen en la mesa el pan para comer Y las mujeres galantean su belleza Como naturaleza Las voy a defender Y este es mi lindo pueblo Que por nada dejo Javier Antonio Del pueblo para el pueblo A este pueblo le canto yo De gente sencilla y humilde a la vez Con enorme trayectoria les quiero hacer saber Que el anda sur y pa'l mundo Hoy van a conocer Apóyeme en todos en esta canción Así los llevaré en mi corazón Gritemos unidos sin desilusión Arriba a la fiesta y sentir la ilusión Y mi Landa Sur y pueblito muy querido No todo está perdido No todo está perdido lo quiero ver crecer Los campesinos que trabajan sin tristeza Y ponen en la mesa el pan para comer Y las mujeres galantean su belleza Como naturaleza Las voy a defender Y mi Landa Sur y pueblito tan querido No todo está perdido lo quiero ver crecer Los campesinos que trabajan sin tristeza Y ponen en la mesa el pan para comer Y las mujeres galantean su belleza Como naturaleza Las voy a defender Las voy a defender